¿Qué tal amigos? Buenos días de Noticias de Montero Sur, los saluda Wendy Ambiano, pues nos encontramos aquí en el Parque Bicentenario, donde los migrantes han decidido ponerse taparse la boca con franelas rojas, en manera de que murieron asfixiados los 40 migrantes allá en Coahuila. Ahorita ellos van a marchar pacíficamente rumbo a las oficinas de regularización migratoria que se encuentran en el fraccionamiento Las Vegas. Van a realizar una pequeña protesta pacífica con relación de que los silencia y así es el trato que les ha hecho el Instituto Nacional de Migración a los migrantes. Pues ahorita van a marchar rumbo a las oficinas de regularización migratoria. Irineo, ¿por qué el simbólico que te tapas la boca? Definitivamente porque a los 40 migrantes que les cortaron el oxígeno con la quemazón, los que murieron de humo, porque el migrante no ha tenido voz en este gobierno, porque han sido tratados como criminales y como reos, y por esa razón es el cubrirse la boca y la sangre que corre, color rojo, el sangre que corre, gente inocente que no debería haber muerto. ¿Es el silencio que maneja ahorita el Instituto Nacional de Migración al no atender el tema migratorio? Definitivamente también es el silencio, es los oídos sordos, por más que hablamos, no se escucha, simplemente sigue la represión, sigue la misma persecución y el silencio de esto que está ocurriendo. Tiempo histórico en el cual México termina siendo crimen de Estado, sin embargo sigue en completo silencio, sin que los verdaderos culpables paguen. El gran silencio que maneja el delegado en Chiapas de que no le interesa el tema migratorio y se tomó muy en serio el que van a acabar con el nombre del Instituto Nacional de Migración. Así es, así es, muy en serio. Irineo, ¿para dónde te diriges? A la migración, a la migración sur, en los cerritos. ¿Es una forma de protesta que realizas? Sí, es una protesta pacífica hacia el Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias, Irineo. Muy bien, con mis días, pero otra vez buen veneno. Gracias, en Rambos, caminando hacia las oficinas de regularización migratoria con el director de Pueblos Sin Fronteras Irineo Mujica y el grupo de migrantes que van a salir ese domingo 23 en Viacruz y sobre la carretera costera pasando Chiapas, Oaxaca, Veracruz y llegar hasta la Ciudad de México. Ahorita se van a dirigir a las oficinas de regularización migratoria donde van a realizar una protesta pacífica para que le hagan un llamado al Instituto Nacional de Migración que atiendan este tema migratorio y no se hagan oídos sordos. Que escuchen las peticiones que tienen los migrantes o que les proponen el Instituto Nacional de Migración en documentos, pero que sean la atención hacia ellos y que no los olviden, que no los dejen en el limbo, porque el Instituto Nacional de Migración ni los está atendiendo y supuestamente les está dando el paso libre. Donde nomás los agarran, los traen a la estación migratoria, los pasean por la ciudad, los llevan a la estación migratoria del siglo XXI, más tarde los sacan. Así normalmente los dejan libres, los dejan caminar libremente. O sea, no hay ninguna atención de parte del Instituto Nacional de Migración y por eso es que deciden mejor caminar. Pues aquí van todos los migrantes con un pedazo de tela en la boca. Protesta. Una protesta pacífica. Pues ahorita vamos a volver a transmitir en vivo allá en las oficinas de regularización migratoria. Amigo, les pedimos que, para que sigamos con esta transmisión y este tema migratorio aquí en la frontera sur, les pedimos que nos colaboren con las estrellitas y que nos sigan viendo en estas transmisiones en vivo.